Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves. Caracol TV. Ay, Juana, de verdad que hubiéramos ido a mi apartamento a estudiar. No, a tu apartamento no. Es que allá no hay nada, en serio. Nos morimos de hambre, nos toca comernos como a las uñas. Ay, tampoco, ¿sí? No exageres. Mira, vivir sola tiene sus ventajas. Y vivir con los papás también tiene sus ventajas. Por ejemplo, o sea, vivir con los míos de verdad son lo máximo. Pero bueno, ya. ¿Qué pasa con el profesor? Pues imagínate que después del segundo parcial logré llevármelo a la cama. ¿De verdad? Sí, el hombre no se pudo resistir. Finalmente cayó en mis redes. Pero ese señor es muy grande, bueno, por no decir que es un viejo. No, Juana. Más duro querrás decir. ¿Y no te dio impresión? Cero. Ese hombre es una delicia. Es que definitivamente los hombres mayores son mi debida. Bueno, pero ¿y entonces tú por qué estás repitiendo? Pues porque la materia se pasaba estudiando y no en la cama. Me di cuenta de eso cuando vi la nota finos. ¿Y siguen juntos? Cero. ¿Tú crees que yo voy a seguir con él? ¿Para que se las dé de ético y me deje repitiendo? No, que me extrañe. ¿Y tú lo extrañas? Pues la verdad no. Además, bueno, de hombres está lleno el mundo. Yo solo estoy esperando a que aparezca mi próxima víctima. ¿Se puede? Hola, pa. Claro que sí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Y qué andas? Estoy estoy andando con una mujer. No, 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 no. Tener tu cejita me va a dar la fuerza pa' empezar de hablar. Llámame, quiero oír tu voz. Quiero oírte. Quiero oírte. Llámame, quiero oír tu voz. Quiero oírte. Y esa era mi amiga Natalia. Óyeme, pero como de largo alcance, tu amiguita, ¿no? A ver, pero ven. Si tú eras amiga de ella, ¿por qué? Porque por lo que me cuentas, tú eras diferente, ¿no? Pues es que yo acabo de entrar a la universidad y ella era mayor que yo, pero pues sí veíamos como varias materias juntas. O sea, ¿ya estaba como atrasada o algo así? Mucho. De hecho, como que el estudio no era su fuerte y le habían dicho que si no mejoraba en ese semestre, pues la sacaban de la universidad. Y como a mí me iba tan bien. Claro, se pegó a ti para poder estudiar. Y pues yo encantada. Pero pues lejos de imaginarme todo lo que iba a pasar. Bueno, papi, te presento a Natalia. Ella es una amiga de la universidad. Mucho gusto, Mario. Mucho gusto, Natalia. Papi, ¿acabas de llegar o ya estabas acá? No, estaba en el estudio. Tengo una entrega para mañana y estoy muy retrasada. Ay, pobre. Bueno, ¿y ustedes qué estaban estudiando? Ay, papi, esta semana empezamos parciales y estamos clavadas, literal. Eso me gusta, juiciosas. No les quito más tiempo para que estudien. ¿Ven? Venga, papi. Permiso. Que te rinda. Muchas gracias. Nati. ¿Qué mirabas? ¿Qué? ¿Qué mirabas? No, yo nada. Ay, ¿sabes qué? Sí, estaba pensando que se sentía tener un papá. Como yo el mío ni lo conocí. Pero, Juana, tranquila, no pongas esa cara, así que igual, pues, yo ya aprendí a vivir con eso. Más bien, cuéntame sobre tu papá. ¿Cómo así? ¿Qué hace? ¿Entrega de qué? Que no entendí nada. Bueno, mi papá es diseñador gráfico. Y él trabaja acá en la casa, pero cuando tiene entregas, se la pasa metida en el estudio. Ok. ¿Y tu mamá? ¿Qué? 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 Hola. Hola, hola. ¿Cómo le fui al amor de mi vida, ah? Mi amor. Ay, bien, pero ¿sabes qué? Estoy rendida. Uy. Me imagino. Pero ya estás en casa y ya te puedes relajar y descansar, mi vida. Ay, gracias. ¿Y Juana? ¿Está arriba estudiando con una compañera? Está juicioso, mi bebé. Tengo una sed. Voy a ir por un vasito con agua. No, no, no. Un momento. ¿Para qué estoy yo si no es para atenderte? Ya te traigo. Mi amor, ¿y tú no tienes que entregar un diseño pronto? Eh, sí, pero un par de minutos con mi esposa no va a cambiar nada, ¿cierto? Ajá. De regreso. Ay. Oye, Juana, ¿y tu mamá es tan linda como tu papá? O sea, discúlpame, pero es que tu papá es un churro. Bueno, eso mismo decían mis mamás, y mis amigas del colegio. Y, bueno, ¿de tu mamá qué decían? Pues, no sé, que hacían muy bonita pareja. Pero, luego es que ellos, ¿cuántos años de casados llevan o qué? Llevan como 20 años, creo. De hecho, creo que más. ¿20 años? Eso es mucho tiempo y todavía se quieren. Se quieren mucho. Amor, definitivamente el mejor momento del día es cuando regreso a casa. Y para mí, el mejor momento es cuando regresas. Gracias por ser tan lindo conmigo y recibirme siempre, si no cambies. Mi amor, es lo menos que puedo hacer por la mujer que amo. en todo caso, a mí me daría mucha pereza estar tantos años con él mismo. Bueno, pero pues, a mis papás no. Es que de verdad se aman. Uy, no. Pero es que, ¿sabes? yo no creo que a uno le dure el amor tanto tiempo, ¿sí? Y mucho menos la pasión. A ver, Nati, yo de verdad no quiero hablar de la pasión de mis papás. Pero bueno, ya, ya, en serio, venga, ya, pónganme los estudios. Ay, bueno, sí, mamá. A ver. Es, es que me voy a empezar a notar. Pero, obvio. Ah, mira. ¿Tú compraste esta? A ver. ¿Y si estudiaron? Pues, lo que pudimos. Digamos que la concentración precisamente no era su fuerte. O bueno, tal vez sí. Solo que en ese momento estaba concentrada en otra cosa. ¿En tu papá? Exactamente. Es que ella no dejaba hacerme preguntas y la verdad yo no le veía ninguna malicia. O sea, yo estaba lejos de imaginarme todo lo que ella estaba tramando. Y, pues, la verdad es que sí me demoré mucho en darme cuenta que yo era muy inocente. ¿Por qué? Porque cuando conocí a mis papás ya no quería salir de mi casa. Bueno, entonces, los cinco principios del derecho. A ver, bueno, los cinco principios del derecho... Cinco. No, Juana, yo no me acuerdo de eso. No, no, a ti, pero es que nos tenemos que concentrar en serio. Bueno, perdón. Hola. Hola, ma. ¿Cómo van? Bien. Te presento Natalia, una amiga de la universidad. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Natalia. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cansadas? Rendidas. Bueno, estamos a tiempo, entonces, para cenar. Tu papá preparó una pasta deliciosa. ¿Tú te quedas con nosotros a cenar? Bueno, está bien, muchas gracias. Qué bien, porque hace un momento estaba muerta de la pena. Ay, Juana. En serio. No, tranquila, aquí nada de penas en esta casa. Bueno, está bien. Bueno, ¿vamos? Vamos. Bueno. ¿Saben qué? Yo creo que me quedo como a recoger un poquito el desorden y ya las alcanzo. Es que me da pena. Están bellas. Están bellas. Vamos. Bien, recogí ya todo. Bueno. A ver. Y entonces, Entonces, pues, cuando terminé el colegio, me vine para la ciudad a estudiar en la universidad con mi prima. Vivo con ella. Ay, ¿pero no te hacen falta tus papás? Pues, mi papá siempre me ha faltado porque el hombre nunca respondió por mí. Y a mi mamá yo sí la extraño mucho, ¿sí? Ella me hace mucha falta, pero, pues, nos vemos cada vez que podemos. Discúlpame si fui imprudente con lo de tu papá. Qué pena. Ay, no, tranquila. Pues, imprudente el que nunca apareció, ¿cierto? Don Mario, por cierto, le quedó muy rica la pasta. Ay, sí, pero una pasta exquisita. Muchas gracias. Qué bueno que les gusta. Bueno, yo ya terminé. Le voy a alzar todo esto. Ay, no, yo te ayudo. ¿Ya? Mamá, me sirve un montón. Pero no, qué pena contigo. ¿Cómo se te ocurre? No, señora Carolina, es lo mínimo que pueda hacer después de tanta hospitalidad. Ustedes son divinos. Permiso. Bueno. Qué niña tan querida. Es muy bien, ya te dije. Súper querida, súper amable. Amás así, súper madura, ¿no? Yo te lo había dicho, es muy bien. Me encanta tu amiga. Sigue consiguiendo amigas así. Pero siempre sigue así. Sí, pero está súper simpática, además, y colaboradora. Es verdad. Ay, no. No me digas que vas a lavar. Sí, ¿por qué? Pues... Porque tú cocinaste. Bueno, pero ustedes están ocupadas estudiando y... Mi esposa tuvo un día difícil en la oficina. Ah, ok. No, 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 pero... Nosotras ya terminamos por hoy, déjame ir. Yo, yo te ayudo a lavar esto, no te preocupes. No, no, tranquila, yo lo hago. Ay, no, no. Déjame ayudarte, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí, claro. Más bien, mientras yo estoy acá, Tomás, haciendo la charla, ¿te parece? Bueno, gracias. Ah, no, venga, listo. Hola, Sofí. ¿Y tú? ¿Dónde estabas, que casi no llegas? Estudiando donde una amiguita nueva. Mi tío llamó. ¿Qué por qué no le contestas el celular? ¿Hablaste con él? Ay, no, Sofí. Sí, ahora lo llamo. Acuérdate, él no existe. ¿Lo volviste a negar? ¿Pero yo qué hago, ah? Si es lo que más me funciona para acercarme a mis víctimas. ¿Y encontraste una? ¿Sabes? El papá de mi amiga que está como quiere. ¿Qué cosa contigo y los hombres mayores? ¿Pero yo qué hago, ah? Los oficios que me encantan. ¿Ya está casada? Ay, sí. Y parece que la quiere mucho. Por eso apenas pude, les dije que no tenía papá. Ay, Nati. Y no sabes cómo me sirvió. Eso la señora casi se muere del pesar. Me dijo que no, que podía ir a su casa cuando quisiera, mejor dicho. Y a ese papacito le voy a entrar justo por ahí. Es más, voy a aprovechar que él hoy tiene que trabajar hasta tarde y le hago una llamadita. ¿Sabía su teléfono? No, yo me lo conseguí para... Oye, Sofía, una duda. ¿Tú mañana tienes turno? Sí. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Aló? Eh, ¿Mario? Hablas con Natalia, la amiga de Juana. Ay, por favor, no vayas a decir que soy yo, ¿sí? Hola, Natalia. No, pues, estoy solo. ¿Pasa algo? No, no, no. Bueno, sí, lo que pasa es que, pues, yo quería agradecerles por todo. Y es que, pues, hoy me sentí tan bien con ustedes allá. Fue con mucho gusto. Yo le comento a Cara. No, 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 no le digas nada. Lo que pasa es que yo quiero llamarla a ella también, pero es que ya es tarde. Y, pues, como tú dijiste que ibas a pasar de largo trabajando, por eso te llamé a ti primero. Bueno, gracias. Mario, Mario, oye, ¿tú crees que sea muy atrevido de mi parte si yo te pido un consejo? No, no, para nada. Cuéntame. Pero es que por teléfono no. ¿Tú crees que puedas venir mañana a mi apartamento? A ver, Natalia, a ver, ya yo no... No, 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 tranquilo. Mira, si tú no quieres, no hay problema. Lo que pasa es que, pues, yo me sentí tan bien con ustedes y me pareció tan increíble ver un hombre como tú, tan buen papá. ¿Sabes? Yo a veces no imagino cómo sería mi vida si yo tuviera un papá para poderle contar mis cosas. No, no hay problema. Está bien y, pues, perdona mi confusión. Déjame ver si puedo organizar un par de reuniones de mañana. Bueno, Mario, muchas gracias. Ay, no, yo no entiendo a esa profesora por qué le dio por hacer quiz justo hoy. Pero es que ella ya dijo la clase pasada. Pues sí, pero dijo que era una posibilidad. Bueno, igual estuvo muy fácil. No, Juana, a mí no me parece. Pues es que hay que leer lo que nos envían. Bueno, sí, mamá. Ay, bueno, ya más bien apurémonos que tu apartamento queda mucho más lejos que mi casa. No nos va a alcanzar la tarde para estudiar. ¿Vamos a ir a mi apartamento? Pues, en eso quedamos ayer. Pues sí, pero es que eso era antes de conocer a tus papás. ¿Tú quieres ir a mi casa? Pues, obvio. En mi casa nos vamos a morir de hambre. Ay, vamos. Entonces nos ponemos a estudiar hoy nada de historias. Ay, sí, mamá, está bien. Oye, ¿y tus papás no están? Pues mi mamá nunca está hasta ahora. Mi papá va a estar en el estudio. Ok. ¿Vamos? ¿No tienes como set? Sí, desperta. Sí, voy a ir como por algo de tomaje. No, 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 tranquila. Más bien yo voy mientras tú alistas todos los resúmenes y los apuntes y los libros y todas esas maravillas que tienes para que estudiemos, ¿sí? Bien, está bien. Entonces, en la nevera está la jarra con jugo, supongo, y llevas los vasos. Bueno, listo. Entonces ya te alcanzo, ¿vale? ¿Qué? ¿Mario? Natalia. Permiso. ¿Cómo vas? ¿Mucho trabajo? Bueno, sí, sí, la verdad, me salió una nueva entrega. Perdón. Natalia, yo quería decirte que me va a ser muy difícil ir a tu apartamento. O sea, la verdad, tengo varios compromisos. No, ¿sabes, Mario? Perdóname por pedirte algo así. Es que yo a veces siento que solo necesito como un consejo de alguien, una palabra de aliento. O a veces, a veces solo necesito como un abrazo, ¿sabes? Pero mira, vamos a hacer una cosa, si a ti te parece. Yo te mando mi dirección a tu celular y si tú quieres, llegas a mi apartamento esta noche. Natalia, ¿te perdiste? Eh, no, 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 ya voy. Perdón, Mario. Bueno, entonces vamos a repasar lo último. Nati, Nati, ¿me escuchaste? ¿Qué? Dime. Pues que vamos a repasar lo último. Ok, Dani, ¿qué era lo último? Ay, no, en serio el paso que vamos, vamos a terminar a medianoche. No, 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 yo no puedo. Yo de verdad que hoy no puedo. ¿Y eso? ¿Y eso? Juana, de verdad que yo no te puedo contar más, ¿sí? Pero te voy a gustar mucho como para que te vayas a esperarlo sin saber si llega. Pues la verdad es que me encanta y yo no creo que me vaya a dejar plantada. Ay, cuéntame, cuéntame quién es. Que no, no te puedo contar, ¿sí? Uno no puede echar al agua en tinieblor. Bueno, pero un adelanto. Un adelanto. Ay, Nati. Hola. Señora Carolina, ¿cómo está? Bien, ¿me está saliendo? Yo no. Eh, sí, sí, yo sí, ya. Justo me toqué de ir, estoy esperando mi taxi. Ay, ¿no nos acompañas a cenar? No, ay, no. Bien, ya llegó, amiga. Chao. Chao. Que esté muy bien. Chao, bonito. Gracias, igual. Que te vaya bien. Bueno. Ay. Estaba como a pirada, ¿no? Pues imagínate que tiene una cita, pero pues no me quiso decir con quién. Ay, pues tremenda niña tan linda debe tener mil admiradores. Sí, es verdad. Bueno, ¿me morí tu papá? No sé, supongo que está en el estudio. Voy a buscarlo. Mario. ¿Mi amor? ¿No me había dado cuenta que habías llegado? Sí, eso veo. Hace rato que te estaba llamando, no sé dónde tienes la cabeza, no te he visto por enterar. Además, hoy no saliste a recibirme como todos los días. Discúlpame, lo que pasa es que estoy con un nuevo proyecto y la verdad no entiendo que lo que quiere ese cliente me tiene pensando. Ya sé lo que necesitas. Vámonos juntos esta nochecita de cena, ¿sí? No puedo. Bueno, no puedo porque justamente cuadré con ese cliente en vernos esta noche. Necesito que me clare las dudas, necesito una luz. ¿Y tiene que ser esta noche? Sí, esta noche. Bueno, pues... Y, pues, esa iba a ser la primera de tantas mentiras. ¿Tu mamá nunca sospechó nada? ¿Cómo? Ellos llevan más de 20 años de casados. Y mi papá siempre fue el hombre ideal. Él siempre fue el más fiel de la vida. Bueno, pero entonces no había pasado nada con Natalia. No, pero sí iba a pasar. Sí iba a pasar porque si no, él no hubiera tenido la necesidad de haberle mentido a Carolina. ¿O me equivoco? Mario, no pensé que fueras a venir. Si no es buen momento, mejor me voy. Ay, no, 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 tranquilo, pasa. Lo que pasa es que me mojé un poquito con la lluvia de ahorita cuando venía de camino y, pues, me puse pillama de una vez, pero sigue. Gracias. Eh, siéntate, siéntate, estás en tu casa. Oye, Mario, eh, ¿te gustaría tomar algo? No, mi amor, si el pobre de tu papá no tenía ni cinco de ganas de salir, qué pecado. Pero, ¿y entonces por qué puso la reunión hasta ahora? Pues porque parece que el cliente no podía en ningún otro momento, qué pereza. Bueno, pues ni modo. De todas maneras, yo me voy a quedar esperándolo y lo acompaño a cenar porque tú sabes que a no le gusta cenar solito, qué pecado. Mami, ¿pero será que no come en la reunión? Pues sabes que yo no creo porque ese cliente es como rarísimo. No, no, no creo. Bueno, ma, yo sí la verdad termino acá y voy a descansar porque estoy rendida. Me imagino, yo también, la verdad. Pero, mi amor, tú sabes cómo es tu papá de divino conmigo. Me espera cuando llego de trabajar cada día. ¿Cómo no lo voy a acompañar yo y lo voy a esperar? Es que mi papá es el mejor del mundo. En serio. Divino. Tocó trasnocharme conmigo. Ja, ja, ja. Gracias. Tranquilo, no es nada. Está muy bonito el apartamento. Sí, es súper acogedor, ¿no? ¿Y tu prima dónde está? Ay, sabes, es que ella estudia medicina y ya comenzó a hacer sus turnos. Así que hoy me va a tocar dormir solita. Pero no te hagas tan lejos, ¿sabes? Que yo no muerdo. Bueno, además me estoy muriendo del frío. Bueno, Natalia, tú me habías quedado de contar algo. Cuéntame. Ay, sí. Es que no sabes. Me está pasando algo tan terrible. Me está comenzando a gustar a alguien que no debería. Me gusta tanto que no lo puedo controlar. Y es un hombre prohibido. ¿Tú qué me aconsejas, ah? Y mi papá, ¿por qué no venía a desayunar? Ah, porque está durmiendo todavía, mi amor. ¿De verdad? ¿Y es que acaso a qué hora llegó? Ni idea. Yo me acosté como a la medianoche y no había llegado todavía. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Tú acuerdas de la noche que no te sentí? Tarde. Esa reunión casi no termina. Bueno, pero lograste llegar a algo con el cliente. ¿Nada? A ver, Sofía. ¿Y tú cuándo has visto que a mí un hombre me diga que no? Ya decía yo. No, ¿sabes? Pasó de todo, de todo, de todo. Yo creo que ese hombre no había estado con otra mujer desde que se casó. ¡Qué va! Te lo juro, te lo juro. El pobre al principio estaba tan tímido que no sabía ni por dónde empezar. Ay, no. No, qué pereza es. No, 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 no. Al contrario, mira. Yo sí me di mis mañas para soltarlo y no sabes. La faena. ¿Es que los hombres mayores? Saben lo que hacen. Nada que hacer. Total. Por eso es que me encantan. ¿Iba a volver esta noche? Pues, me dijo que no sabía. Pues es que si nunca le había puesto los cachos a la mujer, ¿no? Lo debe estar matando el cargo de conciencia. Bueno, yo voy a ir a visitarlo hoy a tratar de convencerlo. Mira, mi vida. Mi amor, ¿qué te pasa que no has probado la comida? No sé, no me siento bien. ¿Comiste algo raro? No, no, nada. Solo me tomé un par de vinos. Ah, pues eso fue. Tú nunca tomas, nunca trasnochas y además te acostaste sin comer nada. Sí, eso debe ser. ¿Me voy? Vale, nena. ¿Tú vienes a almorzar hoy? Sí, pero vengo con Nati. Ah, es que ese quedó sin mercado y me dijo que sí se podía invitar. Ay, claro, la pobre Solita. Yo les dejo algo muy rico en la nevera. Que todo vaya bien. Yo. Ay, mi hijito. Diviértete. Sí. Chao. Mi amor, ¿qué te parece si esta noche que estés mejor aprovechamos que la nena va a estar acompañada y nos vamos al restaurante que te dije? ¿Hoy? Sí, mi amor. No, no creo que se pueda. Tengo que reunirme nuevamente con ese cliente. Ay, ¿otra vez? Sí, no, quedaron muchas cosas por concretar, entonces no, no se va a poder. Ay, chao. ¿Quién barraba? Definitivamente en esta casa sí que se come rico, ¿no? Es que mi mamá cocina deli. Y tu papá no se queda atrás, porque la pasta que nos hizo el otro día le quedó deliciosa. Bueno, igual es que es como el plato fuerte de él. Oye, hablando de tu papá, ¿dónde está hoy que no lo he visto, ni siquiera lo he escuchado? Ay, no sé, supongo que debe estar en el estudio. Es que imagínate que anda como estresado porque tiene como un cliente súper extraño. De hecho, hoy amaneció enfermo. ¿En serio? Ay, no, pobre. Oye, Juana, ¿sabes qué le hizo falta al almuerzo? Un cafecito. ¿Sabes que sí? Voy a ir por ahí. No, 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 no. Déjame atenderte, ¿sí? Bueno, está bien. Pero entonces, yo alisto las cosas y mientras tomamos el café me vas contando lo que pasó con tu opinión. ¿En serio? ¿No me vas a dejar de preguntar eso? Me estoy muriendo de la curiosidad, ¿en serio? No, ya vengo. Bueno. ¿Mario? Natalia. Me contaron que amaneciste enfermo y todo. Sí, sí, la verdad, no me siento nada bien. ¿En serio? Porque en cambio me he sentido de maravilla. Mira, por favor, por favor, aquí no, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿O es que no te gustó la noche? No es eso, no es eso. ¿Entonces qué es? Aquí no, te lo pido. Ah, bueno. De acuerdo. Tienes razón. Aquí no. Así que... Después de esta noche me apartamento, ¿eh? Y de pronto mi papá empezó a tener reuniones casi todas las noches. Cosa que no pasaba antes. ¿Y Natalia? ¿Ella te contó quién era su tiniebro? Pues me tenía convencida que era un vecino. Un señor que acababa de llegar al conjunto y que se había separado. Buena, ¿y? O sea, tú no sospechabas nada. ¿Tu mamá? No. De hecho, mi mamá la adoraba. Hasta le daba consejos. No te lo puedo creer, ¿en serio? Lo juro. Es que era una descarada. Y la cosa es que la relación entre mis papás cada día estaba peor. Hasta que un día mi mamá lo encaró. Ya te lo dije. Solo he tenido mucho trabajo últimamente. Ay, pobrecito, ¿no? Pues sí. Mira, ¿quieres decirme si estás trabajando tanto porque por lo menos no aportas ni un peso a la casa? Ya te lo dije. Los clientes están retrasados en pagar, pero ya pagarán. No me veas mal la cara, Mario, por favor. A ver, a mí no me hables así. Ay, ¿cómo quieres que te hable? Es que es obvio que estás saliendo con alguien más. ¿Me ves? Mira, Carolina, no estoy saliendo con nadie. ¿Cómo te lo hago entender? Mira, ¿sabes una cosa? Yo creo que por lo menos en 20 años lo mínimo que me merezco, Mario, es que tengas los pantalones y me digas la verdad de la cara. Ay, mira, ya me cansé de esta conversación. Permiso. ¿A dónde vas? ¡Dímelo! Esa es la fácil, ¿no? Salir corriendo. Salir corriendo. Gracias por ver el video. Es que tú no te imaginas cómo se hablaron. Ay, no. Pobrecita tu mamá. Lo peor es que ella solamente quiere que le diga la verdad que está saliendo con alguien. ¿Cómo así? ¿Luego ella le preguntó? De todas las maneras. Ay, bueno, pero si no le dijo nada seguramente es porque él no tiene a nadie y él debe estar pasando, no sé, por esa crisis de los 40 o algo así. Sí, qué va. Él está muy enamorado. ¿Cómo así? ¿Tú de dónde sacas eso? Cuando explotó toda la pelea. Él no sabía que yo estaba en la casa, supongo, porque dejó el celular por ahí. ¿Y tú qué? ¿Le revisaste el celular? ¿Luego él no lo tenía bloqueado? Bueno, ¿y qué pasó? Le encontré un montón de mensajes con una tal mamacita. Ellos llevan mucho tiempo. ¿Y tú sabes quién es? No. No. Ella no tiene fotos de perfil, no sé, supongo que no quiere que la vean. Así como tú, que no tienes foto de perfil porque no quieres que la dejes de tu tinieblo te vea. Ok, ¿y tú no copiaste el número, no sé, algo? No, no, es que en ese preciso momento llegó él y se puso furioso porque tenía el celular. Ay, bueno, no sé. Yo creo que lo mejor es que tú, pues, no te metas en esos temas, Juana. Bueno, y si no me meto yo, entonces, ¿quién? Pues, mira, lo que yo pienso es que... Mira, yo lo único que sé es que yo tengo que hacer lo que sea para que mi papá termine con esa vieja. En serio, él tiene que estar con mi mamá. Papá, necesito hablar contigo. Mi amor, ahora no puedo ser ocupado. Es que tiene que ser ahora. ¿Tú por qué no le dijiste a mi mamá que estabas con alguien? Disculpame, nena, pero ese no es tu problema. Claro que sí, porque es que ustedes son mis papás. Y hasta hace una semana éramos una familia, pero tú la estás desbaratando. Y no me digas que no, porque tú me viste con tu celular y sabes perfectamente que lo sé todo. Papá, yo solamente te quiero pedir una cosa. Es que recuerdes todos los momentos bonitos que viviste con mi mamá y también, pues, los malos. Ha sido toda una vida. Y ahora piensa en ella, en la tal mamacita. ¿Qué sabes de ella? ¿La amas? ¿Te ama? Porque mi mamá sí. Ella está dispuesta a perdonarte, papá. Y estoy segura de esto, porque... O si no, la estaría detrás tuyo rogándote para que hables con ella. Pero ella se va a cansar. Y esa es la única oportunidad que tú tienes para... recuperar tu familia. ¿Y esto? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? Está divino. Todo esto es para mi papacito hoy. Ah, no, con razón, ese hombre no sale de aquí. No sabes. Y mira el jueguito que le tengo, ¿bueno? Está divino. Bueno, Sofí, así que tú ya sabes lo que tienes que hacer, porque no demora en llegar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por esa cara! Hola, mi amor. Hola, Natalia. ¿Y a ti cómo? ¿Qué te pasa? Natalia, tenemos que hablar. Bueno, mi amor, ¿hablamos cuándo acabamos, eh? No, Natalia, no vamos a comenzar nada. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, esto se tiene que acabar. Yo tengo una esposa, una hija, una familia que está esperándome. Ay, bueno, pero tú sabes que para mí eso jamás ha sido un problema. Pero para ella sí, Natalia, les estoy haciendo mucho daño. Mira, Mario, no me digas que me estás terminando. Tengo que hacerlo. Dime que no te gusta, ¿sí? Dime que no te gusto. Bueno, a ver, Natalia, no es eso. ¿Entonces qué es? Es Carolina, es Juana, que por cierto cree que tú eres su mejor amiga. Bueno, sí, pero es que, mira, ellas no tienen por qué enterarse de nada de todo esto. Pero yo sí estoy enterado y ya no soporto más esta situación. Mario, no me dejes. Mira todo lo que hice por ti hoy. Eso ya no va más, Natalia. Mario. No, ya no más, ya no más. Bueno, no más. Pero no te vayas, mira todo lo que hice para ti, Mario. No te puedes ir, no me dejes así. ¡Mario! ¿Qué pasó? Eres un imbécil. Parece que todo lo que le dije a mi papá sirvió. ¿Y la dejó definitivamente? Sí. Pues bueno, después de la charla mi papá me pidió disculpas por todo lo que nos hizo y me juró que ya, que ya no estaba con ella y que quería recuperarnos a mi mamá y a mí. Ok. ¿Y cumplió? Sí, pues yo creo que sí. Porque pues por lo menos ya no salía a trabajar a otro lado y ya no se reunía en las noches con los clientes. Ya. ¿Y tu mamá? Mi mamá, pues, ella lo amaba. O lo ama, obviamente. Pero pues sí, hay días que esa será difícil. Claro, odio. Tiene que hacerse un poquito la difícil, después de todo lo que sufrió. Hola. Hola. Ya no caen más flores en toda la casa. Bueno, nos tendremos que ir a una casa más grande. Te dije que te iba a dar un ramo por cada día hasta que me perdones. No te voy a perdonar, Mario. Amor, por favor. Ahora no. Estoy cansada. ¿Qué tal un masaje, mi? Que ahora no, Mario. Mira, es un masaje profesional. No tienes que perdonarme para disfrutarlo. Mi amor, por favor, recuperemos lo nuestro, ¿sí? Recuperemos nuestra familia. No sé, no sé, no sé, no sé. Tengo una idea. ¿Qué tal si lo discutimos en una cena? Tengo reservaciones para el restaurante que tanto querías ir. ¿Qué haces? Me voy. ¿A dónde? A la casa de Mario. ¿Cómo así? ¿Es que la dejó a la mujer? Es que ese es el problema, Sofí. ¿Que no la dejó a...? No, no entiendo nada. Mira, Mario me termina de verdad. No me contesta las llamadas, no me contesta los mensajes y cuando voy a su casa hace hasta lo imposible para no toparse conmigo. Entonces, ¿para qué te vas a ir para allá? Pues porque viviendo en su casa le va a quedar muy difícil seguir evitándome. En algún momento me va a tener que dar la cara. A ver, Natalia, ¿tiene enamorada esta? Sí, sí, Sofí, sí. Yo estoy muy enamorada de Mario y yo sé que él también está enamorada de mí. ¿O por qué crees que se la pasa evitándome cada vez que puede, ah? porque quiere recuperar a su familia. ¿Él mismo te lo dijo? Ya, 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 mira, Sofí, como sea, ¿sí? Yo lo voy a recuperar y punto. En menos de lo que te imaginas, yo voy a volver al apartamento y con mi Mario. ¿Y cómo vas a hacer para que te dejen quedar allá? ¿Ah? Te vas a morir cuando la veas, está divina. No lo dudo. Gracias, papá. Gracias, ¿por qué, hija? Pues porque estás haciendo todo esto para que yo te perdone. Ay, mi amor, ustedes son lo más importante para mí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, Divi. ¿Te hace falta la otra? Listo. ¿Estás hermosa? Gracias. Me encanta verlos felices, de verdad. Yo abro. ¿Quién serás ahora? Bueno, hasta que por fin tuvo que pasar todo esto para que me llevara a saltar el restaurante, ¿ah? Bueno, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Seguramente. Nati, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón. Buenas noches. ¿Buenas noches? No, señora Carolina, mi prima se puso como una loca. Me echó de la casa. Me dijo que yo le había robado un dinero, ¿ah? ¿Qué? A mí. A mí, que soy como su hermana. No, pero yo no puedo creer que te haya acusado. Sí, me dijo que no me quería volver a ver, que me fuera a la casa, que cogieron mis cosas. Y yo no sé qué hacer. Yo no tenía más a dónde ir y por eso vine. Tranquila, tranquila, nena. Tranquila, te puedes quedar acá. ¿En serio? Claro. Claro que sí. Siempre te hemos dicho que estás como en tu casa, ¿cierto, Mario? Claro, por supuesto. Ay, no, señora Carolina, yo no sé qué haría sin usted. De verdad, muchas gracias. Chica, tranquila, muñeca, tranquila. Todo va a estar bien. Pobrecita. Tranquila, muñeca, tranquila. Tranquila. Todo va a estar bien, ¿ok? No te preocupes. A ver, yo no entiendo por qué esas niñas no hacen esto. Pues, a ver, esa pobre niña está destrozada y Juana la está consolando. Bueno, sí, pero vamos a perder la reservación en el restaurante. Mario, por favor, no vamos a ir a ningún lado. Natalia nos necesita, ¿cómo se te ocurre? A ver, Carolina, ¿y desde cuándo tanto cariño por una niñita que ni siquiera conoces? Esa niñita, como tú le dices, es la mejor amiga de tu hija. Y no te imaginas cómo se portó de bien cuando tú andabas ocupadísimo trabajando, querido. Ajá. Además, ¿sabes una cosa? Yo no entiendo la falta de empatía tuya con esa niña. Está destrozada. ¿Podría ser tu hija? Ajá. Más bien, ayúdame. Dale. Pásame su ojo. Ay, no, de verdad que yo no tengo cómo pagarles todo lo que ustedes han hecho por mí. No te preocupes, muñecas, con mucho gusto. Igual, señora Calorina, es solo por unos poquitos días, ¿sí? Mientras yo consigo dónde irme. ¿Y por qué no te quedas aquí lo que queda de semestre? ¿Estás bien, mi amor? ¿Sabes que es una muy buena idea? Ya no queda casi nada. Ay, no, no, no. A mí me da mucha pena. No, no te preocupes. ¿Qué te vas a poner tú a buscar ahorita apartamento de afán? Ya te vas a ir de vacaciones a la casa de tu mamá, ¿no? ¿Cierto? Ay, no. ¿Ustedes por qué son tan lindos, ah? Permiso. ¿Te puedo recoger? Sí, mi amor. Estoy recogida. ¿Ya terminaste? Gracias. Yo te ayudo. Permiso. Qué pecado, pobrecita, ¿no? Mamá, yo no puedo creer que la prima la haya hecho eso. Pero tenaz, ¿siempre es así de jodida? ¿Tú la conoces? No. ¿Qué? ¿Hola? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Sí, mamá, no. a la montaña. Ay, no me jodas. Ay, no te pongas así, mi amor. Ay, no, no, aquí no. Tienes razón, ¿cierto? Aquí no, ¿sabes? Te espero a medianoche en el estudio si no quieres que le cuente toda la verdad a tu esposa y a tu hijita. Bueno, esta vez la vas la losa tú. Natalia, ¿por qué me estás haciendo eso? Ay, pues porque me haces mucha falta y yo sé que yo a ti también. Eso ya no importa, Natalia. A ver. Dime que no lo disfrutas y te lo juro que te dejo molestar. Mira, no es eso. Tengo una familia y les estoy haciendo daño. A ver. Dime que no te gusto. Dime que no te gusta. ¡Papá! ¡Papá! Entonces, entendí todo. Fue como si me hubiera quitado una venda de los ojos y cuando salí del shock obviamente armé el escándalo que desperté a toda la cuadra. No, pues incluyendo a tu mamá. Sí, la pobre estaba muy mal. Es que a medio vestir lo sacó a la calle. Ajá, ¿y qué pasó con ellos? Pues se fueron a vivir juntos al apartamento de Natalia. Ay, ¿y tu papá? Mi papá, pues supongo que muy feliz porque ni siquiera se dignó a llamar a mi mamá pues a pedirle disculpas. No, Juana, pero es que el hombre como que se enamoró con todas. Sí, sí. Los dos estaban viviendo juntos muy felices hasta que un día el papá de Natalia que sí existía llegó un día de sorpresa y casi los mata. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Mi papá me contó. El pobre está muy arrepentido. ¿Y él dónde está ahora? Pues está viviendo en un apartamento solo. Obviamente a la casa ni se acerca porque mi mamá no lo quiere ver. No, pues claro. ¿Y Natalia? Natalia, pues el papá la volvió. La volvió a su casa y pues no sé, supongo que seguirá siendo como de las suyas. ¿Quién sabe quién será su víctima ahora? La volvió. La volvió. La volvió. La volvió.